Buenas, al final la ciudad está contenta, los jugadores también, fue un partido bonito, disputado, yo creo que fue una fiesta en la grada de las dos aficiones, chapó para las dos aficiones, la nuestra evidentemente porque siempre vienen muchos y tuvieron una actuación tremenda y la de ellos porque tuvieron un comportamiento también muy bueno, esperando a sus jugadores al final del partido, reconociéndose el trabajo. Yo creo que fue una fiesta en general que conseguimos que fuera a favor nuestra porque ganamos el partido y la semana pues las caras son de otra manera, el equipo está contento, ojalá y le demos continuidad y de aquí al parón de Navidad pues sigamos haciendo buenos partidos y terminemos la primera vuelta bien. Yo, nosotros vamos a Badajoz con las orejas de punta para arriba porque no olvido que el año que ganamos el derbi aquí, el siguiente que eran 13 sin perder, el siguiente en el 14 perdimos en Melilla. Entonces, yo se lo he dicho ya a los jugadores que después de un gran triunfo no puede venir, perdono con las palabras, una gran cagada. Entonces, bueno, no es que sea una cagada perder porque tú puedes perder, al final en la liga puedes perder, pero dando el nivel que nosotros tenemos. Nosotros podemos ir a Badajoz, dar un nivel bueno como en Extremadura, como en Jumilla, de un equipo muy serio y luego poder perder. Te meten un córner, te meten una jugada, pero no con otra sensación, no la con la sensación de las palmas, por ejemplo. Eso sí que no lo podemos perdonar. El objetivo es cada domingo competir al máximo y buscar el once más competitivo independientemente de que el anterior partido haya ganado. Me parece uno que está diciendo que tiene un buen equipo y que puedes perder, no es eso. Yo estoy diciendo lo que es el Badajoz, que es que tiene a Ruano, que es un típico de la categoría, que tiene a Joaquín Flores en derecha también, que tiene a Juanma del Betis, a Ale Rubio desde el Sevilla y con un futuro tremendo que tenía, o que sigue teniendo, en el medio Javi Rey, Jesús Muñoz Central, Alex Herrera que lo he tenido en Badajoz hace años y ya estaba en segunda B. O sea, es una buena plantilla que le ha costado empezar, pero que yo creo que no va a tener problemas para estar tranquilo en la liga. Entonces necesitamos poner un partido, como os he dicho, un partido de los últimos que hemos hecho serios y a partir de esa seriedad hacer lo que sabemos, intentar jugar, intentar hacer las cosas bien, pero como concedamos cosas en su casa es un equipo muy treinoso.